Ya. ¿Cómo están? Aquí desde Concordia, provincia de Entre Ríos. Me vine, en realidad no por la comida que les traigo hoy, me vine porque se casa mi ahijado con Vicky, Eric, así que, bueno, no digo que les voy a dedicar esta comida porque quizás no sea tanto para ellos, vamos a tener mucho para comer acá, pero hoy les traigo hamburguesas veganas de arroz y vegetales. Así que quédense, porque para los veganos y vegetarianos esta receta va a ser ideal y es muy fácil de realizar. Me voy a poner el delantal, aunque no tengo ganas, porque acá en Concordia, bueno, me lo pongo igual. Y les cocino esta receta para ustedes. Para esta receta de hamburguesas veganas vamos a utilizar un kilo de arroz, cinco cucharadas de harina de garbanzo, dos cebollas, dos zanahorias, un zapallo zucchini, cebolla de verdeo, sal y pimienta a gusto y ajo en polvo. Si no te suscribiste todavía a mi canal de YouTube, bueno, hacelo ahora. Dale click, Carlos Gabruz cocina, activá la campanita y dale like si te gusta. Lo primero que hacemos es rallar la zanahoria y el zapallo zucchini, luego le colocamos sal y pimienta a gusto, vamos mezclando bien permanentemente todos los ingredientes, dedicarle esta receta a María Elena Colombo, mi nutricionista, que me sugiere un montón de recetas veganas y vegetarianas también para mis hijos. Fijate que estamos picando la cebolla de verdeo, inclusive también la parte de las hojas, también picamos las dos cebollas, todo esto lo vamos a mantener reservado para ir incorporando a la mezcla. Hemos cocinado el arroz, ya está listo, bien apelmazado, hay que tratar de aplastarlo porque esto después es lo que nos va a formar de alguna manera lo que es la masa de las hamburguesas. Pensá que esto no lleva prácticamente harina, salvo la de garbanzo. Ahí estoy tratando de sacarle el exceso de líquido a lo que es la zanahoria y el zucchini rallado, así que lo apretamos bien y sacamos el exceso de líquido. Luego lo incorporamos a la mezcla del arroz, vamos revolviendo absolutamente todo y entonces sí ya vamos formando e incorporando todos los ingredientes para realizar nuestras hamburguesas de arroz y vegetales. Fijate ahí como lo vamos mezclando, ahora le vamos a ir agregando la cebolla y también lo mismo haremos con la cebolla de verdeo. Va a quedar realmente una masa muy buena a la cual le vamos a agregar también la harina y de esta manera incorporar todos los ingredientes para poder ya formar las hamburguesas. Las hamburguesas realmente han sido una de las recetas top en mi canal de YouTube. Hemos hecho ya varias y todas con gran éxito, así que esperamos que estas también te gusten y las incorpores a tu dieta. Ahí le vamos a colocar a la mezcla el ajo en polvo y ahora sí la harina de garbanzo que en este caso también vamos a colocar un poco más de sal y pimienta. Ahí te decía la harina de garbanzo, lo colocamos en dos partes, cosa de ir mezclando. Ya vamos a trabajar con las manos, así vamos apelmazando, aplastando y formando una masa lo más uniforme posible para que luego podamos realizar las hamburguesas sin que estas se nos rompan. Así que ahí agregamos lo que resta de la harina, vamos de a poquito, incorporando todo y esto va a quedar espléndido para frizarlo y colocarlo en el horno luego cuando las quieras hacer. Ahí vamos formando las hamburguesas. He tomado un molde para hacer hamburguesas, dos cucharadas soperas aproximadamente, pueden ser tres también si le querés dar un poco más de grosor. Ahí yo las voy aplastando, formando la hamburguesa y fíjate cómo nos queda. Ya en un folex para poder separarla en una fuente y de esa manera mandarla al freezer ya que lo que necesitamos es que primero se solidifique bien y luego sí estarán listas para colocar en el horno cuando vos quieras. La sacás del freezer y van al horno. Y ahí la cocinas y queda lista la hamburguesa vegana de arroz y vegetales. Bueno, espero que te haya gustado esta riquísima receta. Ya estamos listos para probarla. Te mando un saludo y será hasta la próxima receta. Muy bien, vamos a probar la hamburguesa de vegetales, esta opción vegana. Así bien cocida en el horno, crocante, el arroz muy crocante y los vegetales más los condimentos le dan un gusto muy muy rico. Yo la combiné con un tomate cherry, un poquito de orégano, acheto. Ahí va. Sensacional. Muy buena opción, muy fácil para aquellos que consumen comida vegana. Va dedicado entonces a esta receta. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Carlos Garberos Cocina. Activar la campanita, así todas las recetas, estas y las que van saliendo, te llegan y vos las podés ver a la brevedad. Y dale like si te gustó. Como les digo siempre, será hasta la próxima receta. Ha sido realmente un gusto. Y con mucho gusto. La puta que vale la pena estar vivo.